El acuerdo que se llegó es el 25,5% a la movilidad del punto índice, un incremento del bono por única vez de 35.000 pesos y el monto mínimo de salario sería de 300.000 pesos. Esta propuesta no la aceptó UDA por considerarla insuficiente y teniendo en cuenta fundamentalmente la disconformidad de las bases planteadas en las 48 horas de encuesta, en la cual se expresaron en forma masiva su disconformidad y eso es lo que se planteó y en razón de eso no hemos aceptado la propuesta. Le consulto por último, ¿piensan plantear algún tipo de medida de fuerza ya de cara al inicio del ciclo lectivo? Sí, nosotros lo estamos analizando, estamos en estado de alerta y movilización, habida cuenta de que está prevista la convocatoria paritaria, la continuidad de la paritaria 24 en el 15 de marzo y el ciclo lectivo inicia el 4 de marzo, razón por la cual consideramos que hay un desfasaje y esa incertidumbre, el docente no puede iniciar el ciclo lectivo. El Estado debe garantizar el inicio del ciclo lectivo. Oficializar-se